16, 17 años, femenino y masculino, todos los colores, al área de prevenidos, el bol de entrada de la planta baja del Belisario, ahí están los prevenidos, por favor, 16, 17 años, todos los colores, área de prevenidos. 2, 3, para, no, 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 no tire, no tire, no tire. Ahí está otra vez. La está haciendo. está haciendo teatro está haciendo teatro está en la mano ahí está la mano a 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